Buenas tardes, 19 de mayo del año 2022, son las 6 y 17 punto de la noche. Vamos a hablar brevemente de la guerra que se ha suscitado, se ha presentado entre Rusia y Ucrania, la invasión de Rusia en contra de Ucrania. Me pregunto yo, ¿representaba Ucrania una amenaza, una célula de la OTAN, una base militar que pudiera representar como un vecino peligroso, como de espionaje y posiblemente de invasión a la patria rusa? Por otra parte, sabemos que el nacionalismo ruso, el orgullo ruso es el expansionismo, como sucedió en el antiguo Urso, el anexarse países, repúblicas, distintos idiomas, distintas culturas, religiones. Al final no pudieron mantener ese andamiaje y se desmembró y se dieron las independencias de esas repúblicas. Entonces existe el peligro de que Rusia quiera invadir Ucrania, y después vaya por Finlandia, que ya le cortó la electricidad, vaya por Suecia, vaya por, qué sé yo, por toda Europa. ¿Será así la cosa? O de pronto la OTAN, si se hacen miembro todos estos países de la OTAN, todos juntos formarían un bloque antagónico y peligroso contra el gobierno ruso y la estabilidad en Rusia. Yo pienso que no es fácil una invasión, quitarle la identidad nacional, la soberanía a un país, no te vas a llamar más ucraniano, te vas a llamar ruso, no vas a hablar más en el idioma de tu país, sino que vas a hablar en ruso, vas a estudiar en ruso, vas a estudiar la historia de Rusia, no vas a estudiar la historia de tu país. Y las invasiones en estos tiempos, año 2022, qué fuerte, qué difícil, mal planificado, Ucrania fue apoyado en todos los elementos, en inteligencia, en tecnología, en misiles, patrio, cercaban a las tropas rusas, hacían la operación Arrasen, no les dejaban comida, no les dejaban combustible, atacaban los camiones que llevaban el combustible, la comida de esas caravanas que iban en la invasión, los cercaban, hacían la guerra de guerrillas. Se ha mantenido fuerte el presidente ucraniano, yo hubiera preferido la negociación diplomática en mesas de trabajo para ir en pro de la paz. Bueno, hay gente y hay países que están a favor de Rusia y de los hechos que están pasando. Yo, en verdad, yo prefiero la paz, la estabilidad, que no muera nadie, que no mueran inocentes, que no mueran civiles, que no hagan bombardeos, que no muera nadie, y que existe el derecho internacional, el respeto entre las naciones, que podamos convivir en paz en este mundo, en ese caso en ese continente, y en todos los continentes, todos los países de la tierra, como hermanos podamos ayudarnos, podemos apoyarnos con el gas, con el trigo, con esos países que necesitas, que te puedo ayudar, que podemos comercializar, que prolifera el comercio. Pero invasión, guerra, y la amenaza de un estallido nuclear, de bombas nucleares, hoy en día es extremadamente peligroso, y yo abogo por la paz. ¿Qué sentido tiene, por ejemplo, de que todos estos países que de pronto andaban en paz, de pronto se conviertan en miembros de la organización del Atlántico Norte, que de pronto siguen directrices militares y políticas de un bloque, que de pronto sea totalmente antirruso, esa provocación, o sea, buscar un medio pacífico, diplomático, para decir las verdades en la cara, pero en una mesa de negociación, y no pueblos invadidos, violaciones, muertes, masacres, incendios, arrasen, muertos en ambas partes, en ambos lados, y yo en verdad deploro y me entristece los civiles que son víctimas. Sé que Rusia fue provocada, no creo de que de pronto Putin piense adueñarse de toda Europa así de una vez, porque ya lo hubiera hecho desde hace muchos años, pienso yo, desde hace mucho tiempo, pues ya, si esas eran las intenciones, ya hubiera invadido desde hace mucho tiempo atrás, pero la provocación de la OTAN, la cosa, vuelvo otra vez la guerra fría, bueno, ahora guerra en caliente, por lo lamentablemente, tristemente, suena satírico, pero tristemente, gente muriendo, gente perdiéndolo todo, gente muriendo bajo fuego cruzado, bomba, hambre, miseria, lo pierden todo, casa, heridos, es lo peor que pudo suceder, y lamentablemente, yo, humildemente desde esta tribuna, yo desearía un alto al fuego, y se lleguen a unos términos de estabilidad política en la región, en donde no existe el espionaje, ni la invasión de un país, armándose militarmente, que pueda representar una amenaza, hacia otro pueblo, o hacia otra nación, si de pronto hay una provincia, que desea, por ejemplo, Crimea, de repente desean ellos, ser ruso, hablar ruso, sentirse ruso, bueno, que existan unas elecciones, en esa zona, en esa región, y que decían, si quieren mantenerse con Ucrania, o de pronto quieren anexarse a Rusia, pero no dará la fuerza, por Dios, no dará la fuerza, yo desearía un mundo pacífico, que las armas letales de destrucción masiva, queden obsoletas, viejas, en desuso, que no se use para matar, para invadir, para hacer daño, yo abogo por la paz y la estabilidad en el mundo, para eso es la diplomacia, los diplomáticos, en vez de odiarse, deberían sentarse, y conversar pacíficamente, vamos a establecer relaciones comerciales, de producción, de alimentos, de los productos naturales, renovables, los no renovables, vamos a apoyarnos, vamos a unirnos todos, como hermanos, de habitantes de este planeta, y en este caso, esa región, deben abrazarse como hermanos, no provocar más, a Rusia, ya, si ustedes creen que era un cálculo, ya, que venía desde hace mucho tiempo, ya lo hubiera hecho con anticipación, así como también hay tensión, entre China y Taiwán, si China hubiera querido apoderarse, de la fuerza de Taiwán, ya hubieran producido una invasión, también, se hubiera dado, una situación bastante peligrosa, o entre las dos Coreas, Corea del Norte, Corea del Sur, que tiene un armisticio, como un alto al fuego, pero las tensiones, no hay paz, en esos, en esos países, y siempre existe la amenaza, de que si de pronto, Corea del Norte, tiene, un arsenal nuclear, extremadamente peligroso, que como les dije anteriormente, yo desearía, de que, que ahora en desuso, que no se usase nunca, ni siquiera como prueba, ni como ensayo, ni como nada, nada de, de bombas nucleares, nada de radiación, nada de muertos, por favor, el diálogo, la paz, del mundo, debe estar, por encima, la razón, debe estar, por encima, del uso, de la fuerza, de la provocación, de, si no, vernos como hermanos, no, no más intervención extranjera, en los países, para que se den, casos de tensión, política, o militar, abogo por la paz, y por la estabilidad mundial, y, y, pido a Dios, todopoderoso, que cese la guerra, que hay, en esa región, del mundo, no más muertos, no más heridos, no más inocentes, sufriendo, por, causas ajenas, a su voluntad, por, razones políticas, internacionales, por favor, no más de eso, y, pensábamos, que ya lo habíamos superado, en la segunda guerra mundial, desde que desapareció, Hitler, pensábamos, de que esa situación, ya, había terminado, por favor, no regresemos, a eso, no regresemos, a la guerra fría, aboguemos, por la paz, del mundo, un llamado, a la paz, un llamado, a la hermandad, entre los pueblos, y el cese, de operaciones militares, que ojalá, esas armas, quedaran obsoletas, en desuso, y no hubiera más desarrollo, tecnológico, militar, de destrucción, de matanza, no a la muerte, no a la violencia, si a la paz, y si a la hermandad, de los pueblos, eso es lo que, quería decir, algún llamado, a la diplomacia, algún llamado, a que, a que se sienten, llegan a conversar, a que establezcan, puntos en común, de convivencia, y, y hagan un alto al fuego, y, y no más sufrimiento, de guerra, y, de muerte, en este planeta, por favor, les habló, Ernesto Rondón, un alto al fuego, y, y, Gracias.